Es tiempo, pero es un tiempo muy largo que va a pasar cuando nazca ese bebé. Yo no quiero estar en ese lugar. Yo no quiero ser la mujer que arruine el matrimonio. No quiero, no quiero. No es así. Sí, es así. Yo me tengo que ir de esta casa. Tengo que cobrar y me tengo que ir. Gracias por ver el video.